El conjunto sinfónico más antiguo en el panorama cultural de la Ciudad de México en su temporada 2017, ahora en la pantalla de los medios públicos de Morelos. La Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección huésped del maestro serbio Bojan Zudjik, de forma magistral, interpreta exitosas piezas de Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart. La OFUNAM desde su sede, la Sala Nezahualcóyotl, por el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Domingo 14 de mayo, 20 horas, El Canal de Morelos.